¡TOKITO! Ya lo empantaron ¡Ah! ¡Está vivo! ¡Soy un pilar! ¡Esto es muy bueno! ¡Soy un pilar! ¡Soy un pilar! Bueno, creo que no puede subir Es verdad, no tiene su espada todavía ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Suscríbete! ¿No? ¡Esto es... ¡Esto es horrible! ¡Eso es que estoy aquí en la ciudad! Entiendo, entiendo... ¡Estamos listos! ¡Suscríbete! 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 Es que aquí has venido todos y hay que charlar con la charla ¡Ve a caminarla! Lo que me he enterado es que está preocupado por la aldea Y que debe entregar su espalda a un pilar Ah, el pilar de la niebla Y que está preocupado así ¡Ey, Haratatsu! ¡Quite! Tenemos compañía ¿Alfato? ¿Oída? ¡Otro pilar! Y otro pilar, otra luna superior La quinta Quinta, yo estoy todo contra la cuarta ¡Churik! 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 ¡Arrañazo! ¡Churik! Hay mucha gente ¡Paraña! ¡Churik! ¡Midi-asar! No, no, no... Waifu. Hostia, ese es el jefe. Oh, corre. Hostia, me acuerdo de ser con la máscara esa. Hostia, ¿tú eres la que...? Ah, no, creo que se ha morido igual. No, 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 no... Perfecto, perfecto, eh. No me toco, tío. No me toco, tío. Respección de la voz, tío. No me toco. La voz de la primera voz. ¡Ay, corre! No me toco. Tío, tío. Oh, qué... Tétsin, ¿sí? Tétsin, ¿sí? ¿Estás bien, Tétsin? ¡Muy bien! Tétsin, ¿sí? Tétsin, ¿sí? Tétsin, ¿verdad? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, bueno, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Quieres que se llen. ¡Cólo los. ¡Muy bien! ¿Qué es esto? 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 ¡Mesuco! 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 ¡Que viene! ¡Wow! ¡ acknowledge! ¡Mesuco! 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 ¡Será el enemigo! ¡Explache! ¡Los salimos ¡Mesuco! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puedo pensar... Puedo pensar... Si, la forma de darme un poder del enemigo... ...lice mal no final de recuperar. Pues... Los niños... ¡No! ¡Es la tienda de finales! es el viento que toca huevo y 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